Rusia y China acaban de establecer una ruta regular en el transporte de mercancías por la Ruta Marítima del Norte, que bordea la costa del gigante Slavo, por el helado Océano Ártico. La medida tiene el potencial de alterar el comercio internacional trastocando los históricos centros de poder. Esto porque la mencionada ruta tiene el potencial de acortar los tiempos que insume el transporte de bienes por las vías como el Canal de Suez o el Estrecho de Málaga, dos grandes nudos de transporte marítimo. Por su larga experiencia, la consolidación de la Ruta del Ártico podría poner a Rusia en una posición de poder que hoy carece. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia y China acaban de inaugurar el tráfico de contenedores por la Ruta Marítima del Norte que discurre a través de los mares del Ártico, bordeando la costa norte de Rusia. Una movida que puede revolucionar el comercio mundial, ya que tiene el potencial de reducir el tiempo de transporte de mercancías con respecto a otras famosas rutas. Por lo pronto, ambas naciones comenzaron a operar el tráfico regular de contenedores entre ambas. La vía será usufructuada por la compañía china New Jipping Line, que promete unir a las potencias en aproximadamente 28 días, entre unos 15 y 20 días menos que a través del Canal de Suez. El trayecto fue inaugurado este viernes 7 de julio con un portacontenedores que transportó desde la terminal de contenedores Global Ports San Petersburgo hacia puertos chinos, productos rusos, principalmente de empresas de procesamiento de madera. Si bien la Nobel Ruta ya había registrado el trasiego de mercancías, se trató de casos puntuales y limitados. Ahora la novedad es que se establece una línea regular. Es así que se prevé que este año cuatro barcos la transiten con salidas a San Petersburgo y desde el puerto de Arcángel. Su puesta a punto significa un hito. La ruta marítima del norte es la vía marítima más corta entre la parte europea del país eslavo y el gigante asiático, pero también con todo el lejano oriente, por lo que se abre un mundo de posibilidades para Rusia que excede al intercambio con Pekín. Además, es la principal vía de comunicación por mar en el Ártico ruso, aunque permanecía con todo su potencial por explotar por las dificultades que representa navegar por sus heladas aguas. Pero eso, al parecer, está por cambiar. De ahí su importancia. Se abre pues una nueva era en el comercio entre ambas potencias, el cual se encuentra en pleno crecimiento a causa del cierre de los mercados europeos para los productos rusos. En 2022 los intercambios alcanzaron los 185 mil millones de dólares. Ese año y el anterior aumentó un tercio anualmente. Ahora que el escenario ha cambiado, ambos gobiernos han decidido impulsar el comercio bilateral en principio muy limitado, puesto que históricamente los eslavos han tenido como principal socio a los europeos, mientras que los asiáticos han privilegiado su relación con Estados Unidos. A este nuevo panorama se refirió el representante de News News Jipping Line, Jin Ke, quien expresó que la vía marítima contribuirá a reforzar y desarrollar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países, además de ofrecer nuevas oportunidades para las empresas rusas y chinas. Es que esta nueva ruta puede alterar por completo el transporte marítimo de mercancías, que es la vía principal con que el comercio mundial distribuye los productos entre las naciones. La apertura de la ruta del Ártico puede acortar las distancias entre ciertos centros de producción y distribución, trastocando el escenario internacional. Fue en septiembre de 2018 cuando por primera vez en la historia un barco portacontenedores atravesó la ruta del Mar del Norte por las heladas aguas del Ártico. El buque en cuestión fue el venta de la empresa danesa Maersk de 200 metros de largo, con capacidad para transportar casi 36.000 contenedores. Luego de zarpar el 23 de agosto de Vladivostok, en el extremo oriente ruso, el portacontenedores atravesó la llamada ruta del noreste en cinco semanas, hizo escala en Busan, Corea del Sur, para después pasar por el estrecho de Bering y dirigirse a Bremerhaven, en Alemania. Su travesía concluyó tras alcanzar las costas de San Petersburgo, donde no pudo atracar debido a los fuertes vientos, una muestra de lo inclemente del trayecto. Es más, de no haber sido porque estuvo escoltado todo el trayecto por rompehielos nucleares rusos, el venta no lo podría haber logrado. Es que hasta la fecha solo los navíos de menor tamaño habían podido realizar esta ruta, como los mataneros rompehielos nucleares que transportaban hacia Europa y Asia el gas natural licuado de la península rusa de Yamal. Es que, como dijimos, la naturaleza allí es inclemente, por lo que la ruta solo es accesible de julio a octubre. Por aquel momento, la portavoz de la empresa danesa había expresado que no consideraban la ruta marítima del norte como una alternativa comercial regular a su red existente, ya que la ruta solo es practicable tres meses por año y la necesidad de contar con un rompehielos. Pero este último obstáculo no es un gran problema para Rusia, que cuenta con la mejor flota de rompehielos del mundo. De hecho, en ese mismo 2018, Vladimir Putin instó a todos los socios interesados a desarrollar esta prometedora ruta. Por aquel entonces, ya el líder eslavo había dispuesto en su presupuesto para el periodo 2019-2021 invertir más de 607 millones de dólares en el desarrollo de esta vía, un proyecto que incluía la construcción de infraestructura portuaria y las construcciones de rompehielos nucleares. Además de su tradición ártica, a Rusia también le juega a favor el cambio climático, más específicamente el calentamiento global. Es así como en pocas décadas, el casquete glaciar del Ártico ha perdido casi la mitad de su superficie. De acuerdo a Ruslan Tankayev, experto de la Cámara de Comercio y la Unión de Productores de Hidrocarburos de Rusia, estima que de aquí a 2050 la ruta será practicable todo el año. Una muy buena noticia para países como Rusia o Canadá, en los cuales el hielo conspira con las posibilidades de sus amplias costas. La ruta también tiene otras ventajas de la que también se pueden beneficiar el resto de la comunidad internacional. Es que además de reducir el trayecto en varios miles de kilómetros respecto a la vía que pasa por el Canal de Suez, es mucho más segura, ya que no tiene el problema de los piratas en la costa africana. La apertura de esta ruta tiene el potencial para conectar tres grandes polos del mercado mundial, como lo son América del Norte, Europa y Asia, trastocando los intereses dominantes históricos del comercio mundial, en este caso con Rusia en una centralidad que no existe en el presente. Actualmente existen cuatro rutas por las que pasa el grueso del transporte de mercancías. Estas son el Canal de Suez, el de Panamá, el Estrecho de Hormuz y el de Malacca. Por el primero circulan cerca del 12% de las mercancías mundiales, por donde se evitan los 6.400 kilómetros de viaje que suponen la ruta alternativa por el Cabo de Buena Esperanza. En tanto que a través del Estrecho de Malacca, el paso entre el Océano Pacífico y el Índico circulan cada año el 25% de las mercancías mundiales. Por su parte, a través del Canal de Panamá, fuentes oficiales del mismo refieren que aproximadamente un 3%. Mientras que la importancia del Estrecho de Hormuz radica en que por él transita el 34% del petróleo transportado a través del mar en todo el mundo. La apertura de la ruta del Ártico puede darle a Rusia un papel que hoy no tiene en el comercio internacional. Es una oportunidad que los eslavos no pueden desaprovechar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande El Chiepio El Chiepio El Chiepio El Chiepio